Rebuscando en mi cabeza alguna señal de Dios Que me libre de lo malo y que me aleje del dolor Hazlo por ti mismo y ya verás que lo peor que puede pasar Es que no lo encuentres y que quedes frente a frente con la cruda y muy jodida realidad Oh mamá, please don't cry, I will be right through all the night Dentro de lo malo tampoco se está tomando Puede que aún quede por descubrir cómo se sale de aquí Lo que sé seguro es que me han echado el curro y me paso todo el día pensando en ti Oh mamá, please don't cry, I will be right through all the night Dentro de lo malo tampoco se está tomando Intentando descifrar el enigma que es la vida Que entre dudas se me va Que entre calos se me olvida Oh mamá, please don't cry That I'll be right through all the night Dentro de lo malo tampoco se está tomando Dentro de lo malo tampoco se está tomando Dentro de lo malo tampoco estamos tomando Dentro de lo malo tampoco estamos tomando Gracias.